Buen día, amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que estén gozando de una excelente salud, que estén gozando de un excelente sentido del humor, pero sobre todo, que gocen de toda la actitud que ustedes puedan generar para salir adelante. Y desde luego, ¡que no se me enfermen! Porque el tema de hoy se refiere precisamente a el por qué nos enfermamos. ¿Será acaso que no estamos bien alimentados? ¿Será acaso que nuestro organismo es débil y por consecuencia propenso a sufrir todo tipo de enfermedades? Déjenme decirles que buena parte de nuestros padecimientos, buena parte de nuestras enfermedades están, radican, tienen su origen aquí, aquí, aquí. ¿Por qué nos enfermamos? Entre otras cosas, nos enfermamos porque adoptamos y asumimos problemas ajenos. Nos enfermamos también por vivir en el pasado. Nos enfermamos por trabajar en algo que no nos gusta. Desde luego que también nos enfermamos por renunciar a nuestros sueños, a nuestros anhelos. Y también nos enfermamos por guardar en nuestro corazón todo tipo de rencores. Es causa de enfermarnos, reprimir nuestras emociones. Y también, también nos enfermamos por no soltar ni dejar ir lo que ya no existe. Nos enfermamos por tener miedo a no arriesgarnos. Todos estos motivos que acabo de mencionar, amigas, amigos, existen y están únicamente en nuestra mente. Y en nosotros está el poder liberarnos de todas esas causas y, desde luego, no enfermarnos. Así es que, pues ya lo saben, con toda la actitud hay que enfrentar esta vida. Y, desde luego, asumiendo lo que nos gusta hacer, asumiendo todo, todo, pero todo, absolutamente todo aquello que esté en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón realizar, estaremos siempre sanitos, sanitos. Las enfermedades se vencen en gran medida con la actitud que asumamos ante la vida. Amigas, amigos, no se enfermen.